Tiene relación a una semana especial que ha comenzado el pasado lunes, estamos en pleno desarrollo de la Semana Mundial por el Parto Respetado y tenemos justamente un contacto al respecto. Bienvenida Paula López a Ventana Andina, es integrante de la Red Comarcal para el Cuidado al Inicio de la Vida, promotora territorial de género especializada en gestación. ¿Cómo andás Paula? Roberto y Macarena, te saludamos. Hola Maca, hola Robert, muchas gracias. Gracias a vos por atendernos en esta semana que nos imaginamos son muchas las actividades y las charlas que podemos tener en los medios porque se toman este tipo de días, aunque las militancias abarcan todo el año en cada uno de estos nacimientos. ¿Podemos recordar justamente cuándo surge esta necesidad y se instala en la agenda sociopolítica el hablar de un parto respetado? Mira, la Red Latinoamericana y Argentina para la Humanización del Embarazo y el Parto nace en el año 2000 y la idea de la Semana Mundial en el 2004 y surge desde Francia desde una ONG que también se encarga de acompañar nacimientos de forma respetuosa. Así que desde entonces la red acá en Argentina y en Latinoamérica también adhieren. Si hablamos de un parto respetado es porque hay otras situaciones en las que no se hace, donde surge la necesidad justamente de solicitarlo, aunque sea un derecho, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica, que sería la contrapartida, ¿qué tipo de acciones o de experiencias han recabado las personas gestantes que han sufrido por las cuales llegar a hablar del parto respetado? Y hablamos de todavía que existen maltratos verbales, gestos violentos hacia la persona que llegan en situación de parto y también de intervenciones que han sido normalizadas y que también se siguen practicando rutinariamente y que deberían ser aplicadas estrictamente cuando son necesarias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la quichotomía de rutina, que es el corte en la vagina. Por ejemplo, la rotura prematura de membranas, o sea, romper la bolsa del líquido amniótico sin tener una causa justificada. Por ejemplo, la maniobra de Christeller, que es empujar la panza fuertemente supuestamente para ayudar a salir al bebé, es peligrosa tanto para la madre como para ese bebé. Bueno, hay un montón de situaciones que si hubiera un signo indicando que hay una desviación de la fisiología, pueden llegar a dar un diagnóstico o a ayudar, pero practicadas rutinariamente serían las que estarían enfermando o violentando a las personas que están pariendo y naciendo. Claro. Claro, esto tiene que ver con eso. Cuando surge algo que se ha naturalizado por prácticas, inclusive, además, sin informar, ¿no? Sin consultar a la paciente. Y además, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo debería ser algo que además está normatizado, no? Hay una ley nacional que contempla esto, entiendo. Sí, es la ley 25.929 de derechos en el nacimiento. Sí. ¿Cómo debería ser? Sí. Deberíamos ser conscientes de la vulnerabilidad de la persona que está en situación de parto y más aún de la persona que está naciendo. Y, digamos, deberíamos participar todos, todas y todes en cuidar las gestaciones, los nacimientos y los primeros estadios de la vida, ¿no? Informando, conteniendo, ayudando. Y específicamente en la situación de parto, informando qué es lo que está pasando, informando qué es lo que puede llegar a pasar, pidiendo permisos para abordar los cuerpos. Cuando se desvía la normalidad, informarlo también de una manera respetuosa, clara. Informar siempre que haya diferentes opciones como para corregir esa desviación. También informar a las familias o a los acompañantes de las personas que están en situación de parto. Y, ¿qué más te puedo decir? Respetar las elecciones también de lo que la persona en situación de parto quiere o no quiere para su cuerpo y para la llegada de su hijo o hija. Claro. Porque a todo esto tenemos que aclarar, ¿no? Que hablamos de la situación de parto, pero tanto la ley como el enfoque del parto respetado abarca el embarazo y luego el posparto, además del binomio que se llama de la persona gestante con el recién nacido. Es muy delicada toda la situación y el contexto, ¿no, Paula? ¿Cómo es la información en el transcurso de esos nueve meses? ¿Cómo se puede mejorar en este sentido el flujo de la información, de la concientización? ¿Hay una manera de llegar más preparadas para hacer cumplir estos derechos al momento del parto? Sí, mira, por suerte acá en la comarca hay muchos profesionales que están volviendo como a practicar ese rol pedagógico, te diría, de tomarse un poco más de tiempo en la consulta y conectar con la persona que está siendo atendida, informar, responder preguntas. No son todos, pero felizmente es un buen porcentaje. Y además hay un montón de espacios funcionando de manera estable durante el año en donde también se apoya la búsqueda de cada familia en cómo quiere que sea ese embarazo, ese nacimiento, se da información, se ayuda a confeccionar planes de parto. Y antes de que me olvide, varios de estos espacios están adhiriendo a la Semana Mundial del Parto Respetado y no me quiero olvidar de mencionar los que quedan por cumplir, digamos, esta semana y unos días después. No sé si lo puedo decir. Dale, porfa, repasémoslos. Este viernes 19 hay dos espacios que van a estar tocando el tema de la Semana de Parto y el lema de la Semana de Parto, que es cuidar el nacimiento, es también cuidar de las familias. Es el lema de este año. La ronda de gestantes de Alagua Todos, en El Bolsón, a las 14 horas, y el teléfono de contacto es 11-310-47869. Y la ronda de gestantes de Maginahogado, en Ajualoa, y el teléfono de contacto es 2944-11-2072. Buenísimo. El sábado 20. Sí, ¿eso es el viernes? Este viernes 19. Bien, ¿y el sábado? El sábado 20 también es en la ronda de gestantes de Alagua Todos y el sábado 27, cerrando, digamos, el ciclo de actividades acá en la comarca, en ronda de familias gestantes que invitan guardianas del nacimiento en el espacio instinta. Y el teléfono de contacto es 2945-64-6026. Buenísimo. Ronda gestante, ¿podemos aclarar quiénes pueden ir, Pau? Mira, tengo entendido que para estos espacios en relación a la Semana Mundial del Parto Respetado es abierto a la comunidad. Entonces, pueden asistir no solo las personas gestantes y sus parejas o acompañantes, sino quien quiera participar de las reflexiones y las discusiones y los aportes y los compartires. Buenísimo. Gracias por toda esta información. Sigue entonces en marcha la Semana Mundial del Parto Respetado aquí con las actividades comarcales y de todas las acciones que se vengan con la red comarcal y, bueno, desde la promoción territorial ahí de género también, de la cual sos parte, hablamos en cualquier otro momento. Buenísimo. Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, y ahí, al servicio. Bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Paula López es integrante de la red comarcal para el cuidado del inicio de la vida y es promotora de territorio de género especializada en gestación. Y repasábamos justamente el contexto, objetivos, causas por las cuales es importante hablar de parto respetado para todas las familias, además del detalle que dio que también subiéramos a las redes de las actividades para llevar justamente esta información en este contexto en la Semana Mundial del Parto Respetado 2023 acá en la comarca.